El gabinete se llama Escuchar, Escucharnos. La idea es poder escuchar al docente o cualquier persona del área de educación, desde el ámbito, desde la emoción, cualquier problema que tenga, no administrativo, sino que sea algo, un problema personal con respecto a un compañero, a un alumno, con un padre, que pueda acercarse al área y charlar con nosotros. En el grupo trabajamos dos personas, el gabinete está formado por mí, desde el área del coaching ontológico, de la programación neurolingüística y a su vez desde la neurodidáctica. Desde mí, trabajo con esas tres áreas, el docente o el personal del área de docencia nos presenta su problemática, la que sea, y desde allí empezamos nosotros a hacer preguntas. La idea es que el docente o el personal de docencia tiene la respuesta él mismo. Entonces, nosotros a través de sus preguntas vamos a ir encontrando cuál es la herramienta que él le pueda beneficiar, que ellos sientan que le beneficia a resolver su problemática. Siempre desde el ámbito de las emociones. Súper importante, estamos, vivimos en emociones. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los niños vienen con muchas emociones que están muy desbordados o por allí reprimidas. El docente a su vez tiene sus propias emociones, sus compañeros, el personal que trabaja dentro del ámbito también. Entonces, por allí las mismas emociones nos generan alguna problemática que no la estamos viendo. Y bueno, acercarse y que podamos escucharlos es muy, muy, muy importante.